Es condenarse sin saber, arriesgarlo como algo que no puedes perder Sin agregarlo todo, sin temer, puede ser tan peligroso, algo que te puede enloquecer Querer, no poderse contener, cerrar los ojos y correr, hasta que no quede nada Querer, me parece fácil, ya lo sé, no es como tú lo quieras ver Lo que siento es de verdad Puedes tambalearse y caer, no se entude el sol, hay que nadar y despedir Todo esto es cuestión de fe, es como un deseo, a veces imposible contener Querer, no poderse contener, cerrar los ojos y correr, hasta que no quede nada Querer, me parece fácil, ya lo sé, no es como tú lo quieras ver Lo que siento es de verdad Querer, me parece fácil, de aprender Donde no existirás Y perdiendo la confianza, eso es ¡Uh!